¡Logan! ¿Este se dónde es? ¡Alejandro! Yo la película... ¡La película! ¡Pues lo que es! Taza de variación media de una chorrada. Es una foto de ese poste de la película, ¿eh? Pues ahí lo tiene, mira. Mira la película. La tasa de variación media de una función f de x entre los puntos a y b en un intervalo es f de b menos cp de a partido b menos a. Bienvenida al concepto de derivada que te acompañará este año y el siguiente. Y si estudias algo que merezca la pena te acompañará el resto de tu vida. No crees que no te vas a acompañar el resto de tu vida que no vas a estudiar la que merezca la vida. Que no voy a ver esto. Que no voy a ver esto. No voy a ver esto. Sí. Siempre se multiplica la barrera. Nada. ¿Ven a ver? La X es la que no son las calles. Venga, ahora voy a ver. Entonces, la tasa de variación media de... ¿Me te va a acaso? te tienen que dar una función y te tienen que dar un intervalo y yo te amo con la fuerza de los mares sin hacer ninguna cuenta ya sé que va a dar porque no sé f de 8 menos f de 3 partido de 8 menos 3 pero tú vamos a ver las cosas antes de el libro de ingenieros ordena este número porque no la payó antes de hacer las cuentas ya haces lo que va soy una puta maquina porque son los ejemplos que pondrán siempre y te lo aprendí puede ser pero no y ya está destacado te voy a hacer otra pero no ¿puedo borrar esto o no? ¿sabes lo que han parlado en total? ¿ha hecho el 48? voy a ver esto lo que da en 4 litros más ¿está bien, hombre? en 4 litros más dímelo juntos, Alejandro para que no te creas que es de mentira 4 litros más es fácil un millón y pico y dos millones y pico espérate, voy a intentar eliminarla con mi pobre espérate, espérate me voy a poner hecho pero confía y te inspira él es la que quiere te inspira que tiene un mes espera que nos vale ahora nos voy a poner en este dispositivo mental ya me dijo mi madre ese mental ¿cómo estás hoy? tú te concentras con la cabeza pero al final lo que importa es la punta de la oreja y la oreja para aquí ¿qué pasa? la oreja me te da el moito porque mi joven el ruto está aquí no, no, el ruto está aquí por eso le hay que darle corte a la oreja con mis poderes voy a adivinar que da 11 yo digo que da 11 ¿vale? voy a ver lo voy a poner aquí para que no diga que es mentira que es que nadie con el tipo de rollo también es bueno, mi madre te halla 5 ahora la residencia va a dejarme ¿qué pasa? nada, nada no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no ahora f de 7 te voy a sustituir 7 aquí ¿vale? lo voy a hacer mentalmente 49 menos 21 ah, vale 20 20 20 20 20 20 40 perderemos 24 escucha aquí hay uno que es 21 menos 5 ¿por qué? весame 5 yo pues me lo digo yo me lo he inventado eso me lo he inventado F de 4 sería 16, en otros 4 no es 9 ¿En el gramos? ¿En el décimo? 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 25... ¡No da esto, en el décimo! 20, no es 28 No, no es 25 El menor es normal Me parece a mí que aún se nos da El aparato no va pintado bien Aparato no tiene pila, no... Ya puede borrarme No va viendo todavía Yo voy a inventar el doble tío El único video que vas a editar